Quisiera decirte lo que siento por ti Que cuando te tengo cerca en mi corazón Acelera los latidos y siento que Ya no puedo controlar este corazón Hoy en la mañana desperté Pensando en esos ojos que soñé Deseando caminar por el jardín Tomados de la mano tú y yo Dime amor que tú también estás así Sintiendo lo que siento yo Quiereme, abrázame y bésame Vivamos este amor tú y yo Quiereme, abrázame y bésame Vivamos este amor tú y yo Quisiera decirte lo que siento por ti Que cuando te tengo cerca en mi corazón Acelera los latidos y siento que Ya no puedo controlar este corazón Hoy en la mañana desperté Pensando en la mañana desperté Pensando en esos ojos que soñé Deseando en esos ojos que soñé Deseando caminar por el jardín Quiereme, abrázame y bésame Vivamos este amor tú y yo Alba María Alba María Alba María Alba María Alba María Gracias por ver el video.